A veces me parece que estar menos no es tan malo. ¿Qué sé yo? Que haya silencio. Ayer se cayó una mina en mi patio. No, no te puedo creer. No te puedo creer lo que está haciendo este pelotudo. A ver, pare, pare, pare. En unos días se estrena Caída del Cielo con ella como protagonista que me encantó. Hola, Muriel. Hola, ¿cómo estás? Peto Homenagen también está en la película, Sebastián Wagenreich. Bueno, la verdad que un elenco interesante, pero una película romántica chiquita, pero que a mí me pareció gigante porque me parece que está apuntada a un público que no tiene tanta propuesta y eso está bueno. Quiero saber qué es lo que te pasó a vos cuando te llega el libro y decís, es una película que habla de el romance en los cuarenta y tanto. Me parece, como decía, no tan habitual. Bueno, cuando me mandaron el guión, yo también estoy de acuerdo con vos que vi la posibilidad de hacer, dentro del esquema de una película pequeña, hacer y acompañar un poco el proceso de Néstor Sánchez Sotelo como director. Y ya cuando se incorporó Peto, me pareció que ahí había algo, una experiencia para mí de contar esto, una historia de amor un poco por ahí atípica o como todas las historias de amor verdaderas y profundas que empiezan de una manera inesperada a veces. Eso te quería contar porque Julia cae en el patio de Alejandro, pero Julia es un personaje que me pareció muy rico para ser como actriz porque tiene ochocientas mil fobias. ¿Qué tanto tuyo pusiste en este personaje? ¿Y qué nota? Bueno, pero no sé. La gente quiere saber. Yo tengo una batalla con Néstor. Una batalla en el buen sentido porque él habla así de no fóbicos. Y para mí ella no es fóbica. A veces no, pero lo del cerrajero. No, me parece que tiene miedos que están justificados, desde mi punto de vista como mujer están muy justificados y sostenidos y que al contrario, ella va para adelante, cuando empieza la película está atravesada un poco por una situación afectiva complicada, está sola sin trabajo con un novio que no la trataba bien. Él por ahí está más oscurecido, con una vida más gris, más opaca y la irrupción de ella en su vida, de una manera, bueno, todo lo ilumina y lo llena de vida. Ahí algo me divirtió mucho. ¿Qué tan fanática sos de Spider-Man? Porque esa parte es muy buena. Cero, cero. Muy buena. Nada, no hay ningún contacto. Nada, nada, nada. No, no, no. Para nada. Moriel, quiero saber un poquito cómo y por qué elegís los personajes que haces. Porque tenés una carrera, para mí, muy interesante. Hiciste cosas diferentes. Pero quiero saber cómo es la cocina de Muriel Santana eligiendo un personaje. ¿Por qué elegiste también este personaje? A veces las decisiones tienen que ver con cosas que uno no se imagina. Tiene que ver con la primera sensación que tuve al leer el guión, o por el compañero, o por el elenco, o por trabajar con determinado director, por ejemplo, en teatro, también en cine. A veces tiene que ver con una flexibilidad en las fechas, que un proyecto que por ahí no lo tenía en cuenta, de golpe que me interesaba, pero que no lo podía hacer como una cuestión de agenda, de golpe la agenda se libera y el proyecto todo se ilumina y se abre. Y vos decís, mirá, esto que no se podía, que estaba trabado, de alguna manera empieza a fluir. Y las decisiones a veces tienen que ver, sí, básicamente con lo que yo tengo para actuar. Siempre pienso si yo voy a poder hacer algo, no sé, ayudar a contar una historia, o si voy a ir contenta al rodaje, con algo para dar, algo para dar. Y en ese sentido esta película tuvo un rodaje muy hermoso, muy amable, muy cuidado, todo el equipo de Néstor, encantadores todos, increíble, increíble, que me contuvieron con mis... Yo fobias no, pero inseguridades todas. ¿En serio? No, Muriel, sos genial. Escúchame, pará. Bueno, sí, admitímelo, no importa para la cámara. No, no, ahora viste que está muy de voz, decís, genio, genio, genio. No regalemos tanta genialidad. Ah, bueno, pero estoy hablando de la actuación, no te conozco como persona, pero me gusta lo que haces. Y justamente de la actuación, no, yo estoy en una búsqueda permanente y siempre siento que estoy empezando, así que la genialidad se la dejamos a otros. Dale, hablé un poquito del detrás, porque con Peto tenés un montón de escenas muy divertidas que me imagino que el detrás debe haber sido desopilante. ¿Se reían mucho? ¿Cómo hacían? No, para mí, para mí eso fue un padecimiento espantoso y el día que vino Weinreich, no, el día no vino, tuvo varios días de rodaje, fue un horror, hay un bug que lo colgaron, sin mi autorización, ponen Muriel tentada, pero tentada en diez tomas, ¿entendés? O sea, cada vez que Sebas decía una palabra, yo, pero, bueno, lo voy a confesar, en la película termino estando de espaldas en ese momento. No voy a decir en qué momento es, pero yo estoy de espaldas. Porque estás tentadísima. Y cortaron el sonido, yo me doy de vuelta y me río. Y bueno, ya no había cómo subsanar esa situación, no había que seguir filmando. Marque. Chao. Gracias, de verdad. Se nota que sos buena gente. Me imagino nada más estar en el patio y de repente... No se puede. El patio de tu casa y de repente... Peto, empezaste vos, Peto. Me tiento mucho con Peto, con Sebastián, imaginate los dos juntos, ¿no? Insoportables, los dos juntos insoportables. En esta película sos una heroína de una comedia romántica. Quiero saber qué tan consumidora de comedias románticas sos, por ahí si tenés una favorita, y quién es tu heroína, Julia Roberts, René Selweber, no sé. ¿Quién te gusta en ese rol? Drew Barrymore. Sí, la amo. Me encanta. Y películas sí que tengas que... La dan en la tele y te quedás. Secretaria Ejecutiva. ¿Vos películas? Sí. ¿Vos películas? Antes, pobrecita del... Sí, y de todo lo que le pasó por la cara. De todo lo que le sucedió en ese rostro. Total. ¿Por qué, Melanie? ¿Por qué? Con lo linda de que era. ¿Y Meg Ryan? Para mí es Antonio Banderas el responsable de todo eso. La debe haber insegurizado mucho como actriz. Porque una actriz como Melanie, con esa belleza, ese lomaso y todo, es chicarada. Esa mirada, ¿no? No, para mí algo le pasó con Antonio ahí que... Algo pasó. Sí, que se pinchó. Él quedó bien de esa pareja. ¿Y ella cómo quedó? Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Una ecuación. No tenés que ver los que se separan cómo queda cada uno. Vos decís, ah, esta pareja, ¿quién le hizo bien? Totalmente. Él, Hollywood. Bueno, y para terminar, tengo un pequeño juego porque la señora fue. La protagonista de Cigasitas es fácil. Si hubiera una versión estadounidense, porque hubo una versión española y demás. Me pongo tan nerviosa. ¿Quién sería o quién te gustaría? A vos te dan la posibilidad de elegir. Mirá, quiero que esté ella. Tengo tres opciones. La gente la va a ver en la casa. Para Cigasitas. Para que sea tu personaje. ¿Lucía González? Exactamente. Tina Fey, Amy Schumer o Lena Donham. ¿Las conoces a las tres? ¿Cómo pronunció Lena Donham? Lena Donham. Todos dicen Lena Dunham. No. Yo en otra nota, hace un rato dije que me gustaba Brittany Murphy. Y me corregí y dije Brittany Murphy. Claro, Murphy. La U es con A. La U. Bueno. Te lo quiero para siempre. Drew Barrymore. Marble y Brittany Murphy. Brittany Murphy. 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 Bueno, Brittany es otra. Sí, también. Hollywood se la llevó. Un beso. Sí, totalmente. Se la llevó. Se la llevó puesta, hijos de puta. Total. Elegíme de estas tres actrices. Supongo que Amy. Me gusta a mí también Amy. Sí, porque es como una salvaje. Total. Y es la, no sé, no es tan agraciada. Me parece que es importante que no sea tan agraciada. Puede ser, sí. Totalmente. De cara. Amy es como... Sí, sí, sí. Total. Total. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá con vos hablando de esta película. Gracias, genio. Que me encantó y vayan a verlo. Genio, él. Viste, claro. Y te la creo. Yo te la creo. Nos vemos. Chau. Nos vemos, chau. Yo seré una estúpida, pero no soy una suicida. Te acabo de meter en un quilombo. Igual nos vemos. Claro, nos vemos. Sí, vivo abajo. Sí, sí. Por suerte. Vivo. Sí. Haz de ciencia ficción. ¿Cómo va a ser ciencia ficción? Es una historia de amor. Vamos a ir desde arriba, pero con sonidos culturales. Ayuda al suicida. Pero no llames a la cara, por favor. No, no, dale, dale. Discutimos, peleamos, nada. ¿Por? ¿Me abrís o no me abrís? Es ser boluda, para caerse de la terraza. No, es un accidente. Le puede pasar a cualquiera. No, es un accidente. Gracias. Gracias.